Hola, les estamos comunicando esto desde las instalaciones de Osa Transmedia. A mi izquierda está el aula y sus equipos. Acompáñenme. A continuación podemos ver las diferentes labores que realizan nuestros compañeros y conoceremos un poco sus opiniones sobre este proyecto. La experiencia de Osa Transmedia ha sido muy linda, ya que con este proyecto podemos aprender a editar videos. Nosotros los compañeros nos llevamos muy bien, el compañerismo es muy alto y compartimos momentos muy lindos. Bueno, mi experiencia en Osa Transmedia ha sido realmente bonita, he aprendido muchísimas cosas nuevas que realmente me llaman la atención. El compañerismo es realmente muy bonito, el ambiente es bastante bonito para mí, gusto. Eso es lo que sería. Esto es una experiencia súper buenísima, aquí hemos aprendido a editar, a hacer reportajes, entrevistas. Los invitamos a que vengan a formar parte de este proyecto aquí a la U de Osa. Estoy muy agradecido con esta oportunidad que me brinda la UNED, en especial la UNED de Osa, en la cual logramos explotar esta área de lo que es la comunicación, con equipo de alta gama, que ha adquirido lo que sería la UNED. Y gracias a esto nosotros podemos explotar esta área tan hermosa, que nos encanta, como lo es la comunicación. También adquirimos mucha experiencia a lo largo del tiempo con este equipo, el cual podemos manipularlo, podemos nosotros mismos grabarnos entre nosotros, editar, dar guiones y todo esto que conlleva la comunicación. Más que todo esto es un agradecimiento importante y muchas gracias. Les invitamos a las personas que estén interesadas en este gran proyecto de comunicación, que ven aquí a las oficinas de la UNED, que están ubicadas al frente del CTP de Osa, y converse con nuestra directora Pamela, ella les brindará toda la información y los esperamos ansiosamente por formar parte de este gran proyecto.